Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Debate Abierto La reunión especial en México debe estar regresando acá mañana a nuestro programa y tendremos temas importantes que él tendrá en México de la última reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Sigue conversando con nosotros. Estará hoy el señor Carlos Valladino. Muy buenas noches, amigos televidentes. Como siempre, fue un tema interesante, un tema importante para el país. Afectado después del dietilienglicol con su dirigente, el licenciado Pascual, y un grupo representativo de este grupo. Vamos a estar compartiendo cómo avanzan, cuáles son sus problemas, los orígenes de esto, los fallos y todas las dificultades por las cuales están atravesando. Aquí el tema importante, Carlos, es que se cumplen ya 10 años de lo que ocurrió con el dietilienglicol. Ha pasado mucho tiempo, ha corrido mucha agua bajo el puente, como se dice, y todavía hay ausencia completa de justicia por parte de los afectados. Y los afectados no son 10, ni 20, ni 100, ni 200. Son miles los afectados por esta medicina. Este es alabe maldito, como lo han llamado muchos. Y que la historia comenzó hace 10 años, una historia que todavía hoy, 10 años después, no termina. Está con nosotros esta noche Gabriel Pascual, que nos acompaña. También nos acompaña esta noche Oferia González, nos acompaña también Auda Garcés y Omaira Tristán. Ellas víctimas del jarabe, el llamado jarabe de dietilienglicol, que provocó y ha provocado la muerte de muchos panameños. Gabriel, ya hace unos meses atrás hablamos contigo y el Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho de la Salud y la Vida sobre lo que había sido el fallo de la Corte, un fallo que avergonzó a muchos involucrados o no directamente en el proceso y que lamentablemente es la única muestra de justicia que ustedes han recibido hasta el momento, Gabriel. Sí, efectivamente, gracias. Buenas noches, don Bayarino. Hoy, una fecha para nosotros de mucha reflexión, no solamente para las víctimas, sino para todo el país. Es una fecha histórica, 17 de octubre, contemplada en la ley 13 de marzo del 2010. Han pasado 10 años, efectivamente, ausencia de justicia, una mejor calidad de vida, problemas de todo tipo de índole, afectados de todas las edades. En fin, ha sido una complejidad el problema del dietilienglicol. Para nosotros realmente fue una audiencia, un juicio inmoral, inhumano, como lo hemos catalogado, que a toda luz se raya realmente con el término de justicia, y que hoy seguimos clamando. De igual forma, le estamos exigiendo al gobierno, independientemente de quién está, que es un problema de Estado, que nos garantice esa calidad de vida, los insumos que requieren los pacientes, tanto los afectados directamente, como también el buen sabor de los familiares, que queremos saber realmente la verdad, qué fue lo que pasó, cómo entró ese producto a nuestra esfera nacional, bajo qué controles. Y en este momento preguntarnos si realmente se han tomado las medidas necesarias para evitar desastres como las que estamos viviendo. Y para nosotros ha sido muy cruel, muy difícil, 10 años realmente de estar luchando siempre en las calles, para pedir lo que nosotros hemos considerado que es el deber del Estado darnos, el derecho a los medicamentos, el derecho a las atenciones, el derecho a la parte social, a la parte económica. O sea, esta afectación es un problema integral. Yo creo que pues no podemos olvidar la génesis, 220 mil envases, 110 mil recetas entre 2004, 2005, 2006, y se da a conocer pues en el medio de octubre del 2006 por parte de las autoridades de salud en su momento. Lo cual te indica o nos indica que con Panamá es una gran manitud. Y aquí pues todos fuimos o estamos atentados con el tema pues de las víctimas como dietinélicos por la cantidad de envases que se dieron en ese entonces. Colpizas hemos recibido en el 2007 por parte de la presidencia de los miembros del CPI. Y el fallo estuvo, el expediente estuvo envuelto en dos procesos, en dos etapas, 2006, 2008, 2009, 2016. Recuerda que un momento en que el expediente estuvo en la corte con una vista fiscal sesgada. En ese entonces estaba la hoy legisladora en el carro como procuradora nacional, Matilde Gómez. Y ese fallo pues, esa acción la dimos contra la señora funcionaria de Emerald A. Trutinho, que era la jefa encargada de sala penal de la corte. Entonces, son episodios que para nosotros no han sido fácil. Todo lo que se ha conseguido, todo lo que se ha logrado, todos los beneficios que ha adquirido ha sido a través de larga lucha, acciones de fuerza como Cerro de Calle y acciones permanentes y constantes que hemos llevado como organización a nivel nacional. Señor Bayerino. Sí, el tema es delicado porque es un tema que combina lo que es la justicia, la falta de justicia y el tema también de, diríamos, la falta de atención pues a las víctimas y a aquellos afectados. Falta de atención que además de padecer pues, haberse le hecho el daño que se le hizo, siguen pues y continúan con la falta de suministro de medicamentos, con la falta de atenciones prioritarias en los hospitales, en las clínicas. O sea, ¿cómo está eso? ¿A qué nivel de gravedad tiene ese tema? Y si es en la Casa del Seguro Social, el Ministerio de Salud también o solamente es en la Casa del Seguro Social que tenemos esas dificultades. Gracias, don Bayerino. Es un problema complejo. Un problema que es de toda índole, no solamente en la Casa del Seguro Social ni en el Ministerio de Salud. Es un problema también que en las propias farmacias privadas a veces no se encuentra en medicamentos. Y cuando lo vas a encontrar en ausencia de otros insumos, los productos comienzan a encarecerse, la cual eleva el costo de gasto a los afectados hasta que muy pocos recursos tienen mediante los tipos de medicamentos. Hemos tratado de conversar en un momento determinado con la autoridad de la CAE durante estos años para buscar una salida, una alternativa realmente a esta situación. Incluyendo, hemos mandado a veces emisivas a la propia Contraloría que agilice realmente que el tema de la atención de salud es diferente a un tema administrativo desde el punto de vista de otros insumos. Entonces, se están dando ese tipo de situaciones, pero sí, ha habido algunos problemas que se han dado en cuanto a propiamente los compañeros o compañeras de tener el medicamento entendiendo que hay escasez realmente y eso lo entendemos. Sin embargo, siempre hemos guardado la esperanza que con el diálogo, con alternativas y con posibilidades en conjunto podemos llegar a eso. El presidente tiene que invocar lo que dice la Constitución. La Constitución es muy clara con relación a la ausencia de medicamentos. Él puede proceder a autorizar realmente a garantizar esos medicamentos. Lo hemos escuchado en los medios, sin embargo, no se ha procedido a profundidad como nosotros lo hemos solicitado. Y el tema está que hemos ido dos veces a la presidencia de la República este año y no ha sido atendido por el presidente de la República. Y además, todavía, Atenógeno, hemos escuchado a la primera dama a invocar en un medio de televisión decir que los afectados no tienen nada que hacer a la presidencia. Yo no sé realmente en qué país ella está viviendo. Cuando nosotros vamos a la presidencia es porque él es el lugar, es la persona, es el presidente que tiene que solventar los problemas en materia integral, en materia de salud, en materia social, en materia educativa. Entonces, son cosas que al final dejan un mal sabor a la población, a la sociedad y sobre todo a nuestra membresía, porque estamos precisamente recurriendo a la presidencia porque él es el que realmente tiene que tratar de solventar los problemas en cuanto al medicamento, en cuanto al problema de atención, problema social, porque hay gente con problemas de vivienda, hay gente con problemas en el sector educativo, hay gente con problemas en la parte laboral. Entonces, hay una serie de complejidades que se han dado y la única manera que nosotros garantizamos y consideramos prudente es que el presidente realmente se siente a conversar y a lograr y buscar solución en este caso. Sería bueno conocer la opinión de las víctimas, de aquellos que al final fueron los principales afectados por este jarabe. Ofelia González fue una de ellas. Ofelia, cuénteme acerca de esa experiencia suya. O sea, ¿qué ha vivido usted en estos 10 años, desde que ocurrió lo que ocurrió con este jarabe? Buenas noches, Atenógena y buenas noches, profesor Bayarino. Bueno, este calvario desde el 2006 lo llevo con mi hija, mi esposo y mi suegra. Y nosotros, bueno, no tenemos, somos todos trabajadores y nos ayudamos uno con otro. En lo que es medicina me apoya, pero como dicen, en el seguro hay puro genérico, y entonces las compramos y nos salen caras. Por lo menos mi suegra, ella gasta mucho en medicamentos y dice que en el seguro, las del seguro no le sirven. Y en eso la apoya mi esposo. Él me da mucho apoyo, pero, o sea, me ha afectado en mi trabajo. Yo soy contadora, me han tenido, porque me han molestado los tendones, y me han tenido que cambiar de lo que hacía antes, que era mi contabilidad. Y sobre el proyecto de los afectados de la universidad, porque hay estudiantes, hay administrativos y hay docentes. Entonces me han dado ese proyecto para que yo lo lleve adelante. Y también la familia ha afectado mucho a mi hija en el colegio. Hoy mi hija es una universitaria, hemos gastado en lo que es la medicina privada afuera, porque en el seguro no tiene los recursos. Una pregunta, ¿cuántos son los miembros del comité ahora mismo que están unidos y trabajando para lograr mejores tratamientos, mejores medicamentos? ¿Cuántos más o menos están en esa situación tan especial y tan delicada? Bueno, contando todo de aquí, del interior, como 500 más o menos. 500. En el caso suyo, Auda, cuénteme acerca de esa experiencia suya en estos 10 años. Sí, la experiencia, primero, buenas noches. Yo soy jubilada, educadora jubilada. Mi problema fue que en mi hogar soy yo la víctima. A mi esposo que murió, mi hija que ahora mismo está allí, está trabajando, y la nieta. Respecto a eso, hemos pasado, pues, problemas, pero bueno, como dicen, la ausencia del esposo y todas esas cosas hemos tenido que hacer unir mucha fuerza. Además, el problema más es cuando usted va a los médicos, no los atienden como es debido. Es como una cosa que no les interesa, una. Otra, que es la mala atención que le dan a uno, las groserías que también recibe uno, como si uno estuviera como una peste encima, que no te quieren ni ver esto y que el otro. Las citas te las dan a la hora que a veces no hay médico, no hay médico y no hay médico especialista ni nada de esas cosas. Entonces, ¿qué sugerimos nosotros? Que bueno, que traigan médicos de afuera porque no están atendiendo como es debido. Los que tienen, los médicos especialistas que deben de ir al interior no van porque quieren estar aquí en la ciudad. Entonces, aquellos problemas de las personas que están en el interior, que necesitan de esas especialidades, no las encuentran. Y se están muriendo y eso no debe ser. Deben de tener más compasión con uno por las enfermedades. Los aparatos no aparecen. Vamos a decir que uno quiere una radiografía o un X, cuestión de médica, los aparatos están dañados. Y tenemos que mantenernos así, pues, esperando que el aparato lo arreglen para que te puedan atender. Y tanto el ministro como el director del seguro no los atiende, no toman decisiones para poder salir adelante. Bueno, de las veces que nosotros hemos ido, a todos, porque tenemos, desde 10 años tenemos que estar detrás de los ministros. Pero los ministros los cambian, el personal los cambian, de manera que eso ellos desconocen, dicen que desconocen cuando es una cosa que sale en los medios, debe de saber cómo, la condición, ¿verdad? Y una histórica también, que te la sabe todo Panamá. Sí, exacto. Y desconocen el problema de nosotros. ¿Y qué problema? Entonces, volve a repetirle al ministro. ¿En 10 años no ha sido cierto aquello de que le han dado algún tipo de atención especial a ustedes en el Seguro Social por lo que pasó? No, qué va. Le digo que hay bastante problemas en eso. Mire, yo estoy en falta de una operación en la vista. Yo estoy esperando. Yo tengo año y medio, le estoy esperando. Todavía no me han llamado. Cuando dice, yo fui, me dijeron, no, porque usted, ahora mismo no hay ni hilo. Cuando me dijeron, hilo. Mire, usted cree que eso es justo. Pero le dijeron en el Seguro, que no había hilo. Sí, sí, ahí en la especializada. Una enfermera me dice, mira, tiene que esperar que te llamen, pero no hay ni hilo. Eso fue lo que me dio. Y yo, mientras, con mi vista mal. Pero bueno, nosotros eso lo dejamos pasar. Pero, ¿qué pasó con los demás que verdaderamente están graves, están en cama, encamados, en silla de ruedas, están padeciendo? El medicamento no les llega. Y algunos, el problema es que le pregunto, pero entiendo que algunos han fallecido últimamente también. Señor Pascual. Sí, en el año 2016, le comentaba que para nosotros ha sido duro porque han muerto 19. De enero a octubre, 19 personas humildes para mí. Este año. Este año. Solamente este año. Y para nosotros es sorprendente esto porque yo le comentaba hace un momento, hasta no es que la última vez que estuvimos aquí, dos días después se nos murieron dos personas. Y entonces son cosas que al final hay un diacruci, pero también una espalda de la Mocle en las espaldas de cada una de las personas que están sobreviviendo o que sobreviven a esta en esta. La cual para nosotros es preocupante porque mientras estamos diciendo justicia, la justicia no llega. Y quienes la tienen que impartir están en otra situación, menos realmente en lo que se tiene que dar. Y ese es el mensaje que nos estamos diciendo de la población panameña. La solidaridad, la comprensión, la humildad para con las víctimas de tener alcohol de todas las edades porque hay un problema ahí, 10, 12, 15, 16 años. Entonces la preocupación es que no se han hecho estudios profundos en cada organismo para que de una forma u otra se pueda determinar con más veracidad y claridad el efecto que esto pueda tener en el futuro sobre los menores o mujeres menores de edad en sus relaciones futuras. Entonces son cosas que al final yo creo que hay que tomar en consideración eso. Sí, una acotación. ¿Y esos estudios los tienen, los se hacen en Panamá o los se hacen en el extranjero? Se tienen que hacer en el extranjero. Aquí vino, en el 2006, 2007 tuvo la comisión de CISI de Atlanta, se llevó unas pruebas de personas afectadas, sin embargo el compromiso de esa comisión fue mandar un informe integral para ver la forma o mecanismo de cómo enfrentar el impacto en los organismos, pero no lo desconocemos. No sabemos si en realidad lo entregó. Si se hizo y se entregó, no saben ustedes. No sabemos y le hemos preguntado a las autoridades del gobierno. ¿El Seguro Social tiene reuniones periódicas con ustedes? El gobierno, el Estado, el Ministerio de Salud, o sea, no sé, alguna entidad del Estado. Sí, la Caja de Salud Social, hemos programado reuniones periódicas de seguimiento de atención con la administración de la Caja, Irón y la doctora Valverde, exclusivamente, inclusive la doctora Valverde hizo un recorrido con nosotros a nivel nacional, viendo las necesidades y las inquietudes que hay en los... Con esta administración. Sí, con esta administración. Recientemente nos reunimos con ellos en Clayton, lo tuvo el doctor Mendieta, el doctor Manilo, la doctora Valverde, Recursos Humanos, y es un problema, porque es un problema integral, un problema general, o sea, no es que me van a solucionar por parte. Ellos nos explicaron ahí el tema que tenía con relación al problema de los medicamentos, que al final nosotros siempre hemos comprendido que un problema de medicamentos es un problema de mercado, un problema de monopolio, un problema que hay que determinar. El Estado tiene que buscar la manera de cómo acabar con eso. Y eso es lo que nos estamos pidiendo en la administración de salud, en la administración de la Caja. Claro, los intereses están por encima, realmente, del bienestar de la población. El domingo decía Monseñor en la iglesia oficial de las víctimas, que ya, aparentemente, la enfermedad es un lujo. O sea, es tan cara, realmente, que ahora mismo ya tú no puedes ni disfrutar de tu vida familiar. Entonces, lo que nosotros queremos reflexionar y meditar sobre la palabra de Monseñor José Domingo y yo, es realmente saber qué fue lo que pasó. Qué fue lo que pasó en ese hecho lamentable que hoy todavía tenemos consecuencias que son la secuela y la muerte. Entonces, para nosotros es muy difícil eso y que las autoridades realmente actuales tomen los controles necesarios para este caso. Diez años después, todavía está la pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Así es genial. Tengo una pausa, ya regresamos en breve, aquí en Debate Abierto, recordando un tanto estos diez años de las víctimas y el peregrinaje de las víctimas del vietilenglico. Aquí en Debate Abierto. Continuamos aquí en Debate Abierto, revisando lo que ha ocurrido en estos diez años con las víctimas del vietilenglicol. También está con nosotros Omaira Tristán. Omaira también es víctima de este jarabe. Para usted, ¿qué han representado estos diez años desde que ocurrió este incidente? Muy buenas noches. Primero que todo, o sea, en lo personal, digo, sí me ha afectado bastante, porque nunca pensé que yo iba cuando se inició esta noticia hace diez años, en el mes de octubre, se veían las noticias de todo lo que estaba ocurriendo y yo como a inicios del septiembre por allí, pues había estado con gripe, pero lo veía tan lejano pues de todas las cosas, cómo sacaban los fallecidos y todo aquello. Pero lejos de pensar de que un día iba a verme yo en un listado y dos veces, cuando me informaron pues por medio de las noticias que teníamos que ir a la fiscalía, me informaron que dos de los frascos que me habían otorgado pues estaban en el listado. Y entonces ahí empezó, como dicen todos, este calvario, este proceso de ir y venir y de todas estas cosas que ciertamente cambian la vida de uno porque tanto, más que todo a nivel laboral primero y luego a nivel familiar porque no solamente es uno el que carga con esa situación, sino la familia, de verlo. Tengo tres sobrinos y ellos siempre están pendientes y saben qué es la Corte Suprema, qué es la justicia, qué es el fallo, o sea, todos ellos están pendientes. Entonces, es cierto que en la parte de lo que es la atención médica pues a veces se padece mucho de esa situación, pues como nos han explicado que es por falta de profesionales en el país. Y muchas personas, aparte de nosotros, más que todos los que están en el interior son los que padecen esta situación. Porque ciertamente, prácticamente todos están aquí en la ciudad, como lo dijo la compañera Auda. También la parte importante, aparte de los medicamentos, de la falta de ellos, también es la falta de los exámenes médicos que últimamente tampoco hay los, como le digo, falta para hacer medicamentos, perdón, exámenes tales como las resonancias magnéticas, la colonoscopía, la colonoscopía, imagínense usted, que yo tengo que hacerme una y fui al Seguro Social y me dijeron que tenía que regresar después del 15 de noviembre, porque el aparato está dañado. Hace poco fue... Sí, eso hace como dos semanas. Una de las compañeras de Verá, una señora ya bastante mayor, también tenía que hacerse unos exámenes y tuvo que viajar de Santiago hasta Aguadulce para poder conseguir una cita. Entonces es increíble ver cómo estas cosas pasan y la parte profunda de, podríamos decir, de tener un poco de sentimiento por lo que ha pasado. Porque fíjense, dos veces, como dijo Gabriel, hemos ido a la presidencia y ahí hemos estado casi hasta las 7, 8 de la noche, esperando que el señor presidente se digne por lo menos de bajar y hablar con nosotros y escucharnos. En las dos ocasiones han venido la gente del interior, como ustedes saben... Y no lo han atendido. Y no nos han atendido. ¿Quién los atiende allá? Nadie. Nadie. O sea, no hay ningún funcionario, nadie. Ni el ministro. De repente bajan, envían a alguien, pero no tiene idea, pues, de quién es el caso. Le dice que no sabe qué pasó. Eso. A pesar de que esto comenzó con un gobierno panameñista, le siguió un gobierno, pero después vino el cambio democrático y sigue con un gobierno panameñista. O sea, han pasado cuatro gobiernos desde que ocurrió esta tragedia. Entre la compra del producto, el descubrir lo que ocurrió. O sea, y eso no lo estoy inventando yo. Ahí está en el propio fallo, que reconoce lo que yo estoy describiendo, cómo se dieron los hechos. El fallo detalla realmente cómo fue que pasó. Y encuentra y señala a los responsables directamente. El problema son las sanciones. Sí, así es. La sentencia que se... Dos veces hemos de la presidencia para explicarle al señor presidente lo complejidad de esta situación. No solamente en la materia de salud, sino problemas sociales, problemas económicos, problemas, inclusive problemas legales con la corte, que ha sido imposible. No hemos sentado con la autoridad de la caja de salud, efectivamente, pero hay cosas que al final nosotros le hemos manifestado a la autoridad de la caja, que también hay falta de voluntad del tema de las atenciones a los sobrevivientes. Tenía entendido que sí tenían un trato, un carnet y una... Tenemos un carnet, un carnet sí, pero al final el carnet, cuando tú llegas a una ventanilla, la señora que está en ventanilla, permanece con el pie envuelto. O sea, así como a veces con el pie envuelto, así mismo te quiere tratar. O sea, lo que nosotros hemos dicho a las autoridades de la caja, hay que comenzar a sancionar. Si tú no sanciones ejemplarmente a sus funcionarios, dependiente médico, enfermera, el que sea, porque al final tú tienes que tener el don de servir. Tú eres un servidor público. Entonces, ¿cómo quieres que te traten antes? O sea, así mismo tratan a las personas. No, y este es un caso que el Estado tiene responsabilidad. Fue una institución la que los llevó a esto, ¿no? Entonces, si hay eso, no puede ser que la institución se deslinde de esta situación. La pensión que hoy reciben los afectados de la ingeniería, con mucha lucha, que en este momento, pues, más de 1.200 están recibiendo la pensión de 600 Balboa, se hizo con un fin social para enfrentar el alto costo de vida. De igual forma, se garantizó y se peleó una caja menuda en el Centro Especialista de Psicología, precisamente para que se compran los medicamentos. ¿De hace cuánto tiempo recién la pensión? ¿El del 2012? El 13. ¿El 13? El 13, 14, pero ha entrado con mayor profundidad. Hace tres años, pues, más o menos. Sí. Con mayor profundidad entró en el año 2015. ¿Y por qué con mayor profundidad? Porque antes se utilizaban dos criterios. Con la ley 12 del 2015 se desfelicibiliza y entra un solo criterio. Entonces, entraron más de 800 personas en ese beneficio. Pero también el mensaje que le mandamos al Ministerio Público. El Ministerio Público, para nosotros, algunas veces nos hemos sentado con la señora en un principio pequeña por ser, y luego con el Centro Especialista General. Pero ahí para acá le hemos mandado más notas para tratar de conversar con ellos, porque hay más de 600 casos que han no sido evaluados. y tienen las evidencias, tienen la documentación. Pero la otra consideración que es, a esta altura, Atenos y Don Bayerio, tú no vas a encontrar una prueba de un medicamento, una receta. Cuando las normas decían que las recetas eran rituradas. Cuando los medicamentos, la caja y el Ministerio de Salud decían, recógenla y tráiganmela acá. Ahora esa evidencia se ha perdido, porque se disipó. O sea, que la cifra oficial que tienen es de 1.200. Reconocido de 2.500 denuncias que ya se han presentado. O sea, lo que significa que aquí esas personas que faltan por certificada tienen el derecho a nuestra consideración de esa pensión. Lo que hay que hacer es falta voluntad de la Fiscalía y del Ministerio Público. Y ahí la incidencia nuestra a la señora Kenia Porcel, que sentemos a los ritmos para ver el mecanismo de salida frente a eso. Y la otra alternativa ahí a reformar la ley a la Asamblea. Ya también mandamos nuestra emisiva a la Comisión de Salud para revisar esa situación. Y frente a eso nosotros hemos organizado una serie de actividades en el marco del décimo aniversario. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque los especialistas en su momento decían que la víctima iba a demorar 10 años. Y aquí está la prueba de que no es tan cierta esa hipótesis. Hay gente viviendo con secuelas, pero con la esperanza de garantizar una mejor calidad de vida. Y eso en ese marco del décimo aniversario, pues las actividades, la misa dominical que fue el día de ayer, presidida por Monseñor Domingo Ulloa, la lotería que le dio honor y tributo en la plaza Víctor Hugo Gutiérrez. Y el día sábado vamos a hacer un foro, un foro en la provincia de Los Santos, Las Tablas, precisamente en Coesán, de 9 a 2 de la tarde, en la cual esperamos entre 400 o 500 víctimas delegadas de todo el país, incluyendo autoridades especiales, la de la calle social, o al al Ministro Mayo participe, que también le hicimos la invitación, porque no hemos tenido la oportunidad de conversar con el Ministro Mayo, ni cuando era Vice-Ministro, ni ahora que es Ministro. También hemos invitado al Ministro de Desarrollo Social, el señor Vázquez, también lo hemos invitado, a la Defensoría del Pueblo, también lo hemos invitado, por supuesto a los medios de comunicación, que ha sido realmente nuestro aliado siempre, miembro de nuestra organización, que nos ha permitido precisamente transmitir la información a la población del caso del Día Tínico. Así que eso es lo que hemos organizado en este marco del décimo aniversario, pero siempre atenuemos realmente con la esperanza de que, ojalá, las cosas cambien, se reviertan para bien, evitar desastres, porque nosotros lo hemos considerado esto como un desastre, un envenenamiento, un genocidio, que al final queremos saber qué fue lo que pasó. Y que todavía no tenemos esa respuesta. Después de la pausa, continuamos aquí en Debate Abierto, y conversando acerca de los 10 años de lo que ocurrió con el jarabe dietilénglico. Continuamos aquí en Debate Abierto, y conversando con las víctimas del dietilénglico ya 10 años después. Ha pasado el tiempo muy rápido, realmente, y esa es la triste verdad, ha pasado el tiempo y todavía no hay respuesta, o ellos no se sienten que han podido obtener una respuesta coherente de parte del Estado, porque ya no estamos hablando puntualmente de un gobierno, ya que esto pasó por diferentes gobiernos. Ofelia, particularmente usted, ¿siente que después de 10 años ha sido tratada de la mejor forma, producto de lo que ocurrió? No, considero que no, porque o sea, no me siento contenta, o sea, no me siento satisfecha del fallo ese que dieron. O sea, uno quiere saber es la verdad, no es que cercenen a nadie, sino saber la verdad de lo que pasó. Bueno, la tensión, la tensión en los medicamentos, una tensión, como se dice el eslogan, humanizada, de que cuando tú llegues a una instalación, aunque no haya medicamentos, pero que te den buen trato. Bueno, ahí en la lucha, con los demás compañeros, porque, bueno, yo, de los otros compañeros, yo me considero un poco mejor, y le doy aliento a los demás, porque tenemos compañeros que están encamados, que están en silla de ruedas, con discapacidad, y nosotros ya somos como una familia, ahí en el comité nos conocemos, nos apoyamos uno con otro, nos ayudamos, y, bueno, somos una familia. Así es, no, y lo, diríamos, más negativo de todo esto también es que hay algunas personas afectadas, por lo menos ustedes, aunque ha sido muy lento el asunto, es incompleto, y no hay un buen trato, bueno, algo por lo menos los ha tocado, que no es, no hay que, no hay que, sentirse satisfecho por esto, pero también tenemos el otro tema de que hay otras personas que sí fueron afectadas por el dietilenglicol, y ni siquiera han sido reconocidos, por las circunstancias que digo el señor Pacual, eso es más doloroso y más lamentable, porque esas personas siguen deteriorándose, no les dan atención, no tienen la pequeña pensión, no tienen nada de estas cosas, y es delicado, y aquí, pues, en este caso, el Ministerio Público, ya que ustedes se han acercado allá y han dicho, bueno, aquí está la persona, hay otras vías, no solamente es que tú lleves el jarabe y digas, bueno, aquí está, esta es la prueba, yo lo tomé, sino que hay vías también de exámenes que le hacen al organismo, pruebas que se le hacen que pueden detectar que eso, que esa persona fue afectada, entonces, eso es más injusto todavía, porque esas personas no tienen, ni siquiera el reconocimiento, y no tienen esperanza, porque si las instituciones no se mueven para eso, y yo creo que hay que hacerle un llamado de atención a la autoridad en ese sentido, no sé ustedes si quisiera dirigirse a ello en este momento, porque definitivamente que estas personas no pueden quedar fuera, de una atención por lo menos que sea mínima, elemental, no básica. Claro que sí, porque imagínese que, ahora con esto del sistema penal acusatorio, pues tendríamos, sería un poco decir y más allá, de que tendría que volver a ocurrir una situación como esta, mayor que esta, para que todos fueran... más rápido. Acusados más rápido, durante 10 años ha pasado esto, y esperando a la espera, pues de un juicio, de que fuera justo, y por lo menos, muchos de nuestros compañeros se fueron ya, con esa idea de que, de que se iba a lograr esto, y no el resultado que se dio. Lo que sí le pedimos, pues a las autoridades, al señor presidente, que actúe, que nos escuche, que no nos dejen esperando allá, tanto tiempo, y que manden a personas, que no tienen realmente, una respuesta inmediata, quién más que él. Y que bueno, que nosotros tampoco queremos, que nunca más esto pase. Claro. Y que durante todo este tiempo, cada hogar, cada familia panameña, ha pasado, y muchos pues, se han integrado, a lo que es el grupo, y como dijo Ophelia, nosotros somos una familia, nosotros llegamos, y es una gran familia. El comité, más que nada, que solo se permanece unidos. todos a nivel nacional, a nivel nacional. Y en el caso suyo, Aura. Sí, esto, pensándolo bien, que nosotros vemos, con tristeza, la forma, cómo se mueve el dinero, para acciones, vamos a decir, carnaval, otra clase de actividad, y todo, de dinero bastante, y no había, para los medicamentos, porque siempre se da, que para las fiestas así, hay derroche, pero entonces, no pasa el medicamento, de las personas, y tenemos todavía, y eso no es, esto hablando ahora, sino eso, viene de mucho tiempo atrás, que se está dando, esas cosas, y entonces nosotros, los medicamentos, para todo el pueblo, no es solamente, los de atinelicol, porque todo lo es seguro. Es que ahora mismo, hay un problema, con los medicamentos, nosotros pagamos, y no estamos recibiendo nada, y entonces, los asegurados, y los que no son asegurados, también, están pasando peor, así que, me parece a mí, que debe haber, menos derroche de dinero, en otras cosas, en otras actividades, que no deben de ser, y, tratar, de ser más humano, con todo, el pueblo panameño, el pueblo primero, bueno, el pueblo va primero. Una pregunta, y en este, en estas compras, que se hicieron ahora, últimamente, que fueron tan publicitadas, el fin de semana, que hicieron una especie, pues de, de recibimiento, pues hasta creo que, hasta el señor presidente, fue el director, del seguro, no sé si el presidente fue, pero bueno, fueron las autoridades, y ahí se vio, pues que llegaron, unas cajas de medicamentos, digo, en estas no habrán venido, medicamentos, para, para lo que, lo que ustedes necesitan, ojalá, porque esto es una prioridad, ojalá, nosotros esperemos, que como el sistema de compra, en la caja, es un, para todos los, los pacientes, y afectados, y para los asegurados, pues esperemos, que ahí venga ese lote, se consiguiera esa magnitud, dentro de los, de las compras que se dieron, y a su vez, pues, ojalá, que se pueda también, regular el sistema de compra, a lo interno, en la caja de seguro social, también, porque hay que, le silice un poco eso, y priorizar, priorizar, inclusive, farmacia y droga, revisar los procedimientos, revisar la ley, unos medicamentos, para garantizarle, los medicamentos, que requiere el paciente, y no tanto, trámite en la Contraloría, que al final, ahí, nosotros consideramos, también que tienen que supervisar, pero tampoco, localizar el tema, en cuanto a la parte de salud, y nuestro compañero, a nivel nacional, Atenoa y Nueva Lirino, como sabrá, pues, aparte de nuestra Junta Directiva Nacional, tenemos presidentes, en cada una de las provincias, nuestra Junta Directiva, capitular en Colón, Cuclé, Los Santos, Herrera, Veragua, Chiriquí, o sea, el mensaje que, nos han pedido, que le dieran ustedes, precisamente, que la lucha va a seguir, va a continuar, y el llamado, a la presidencia de la República, y que las autoridades, realmente, atender este caso, y en conjunto, buscarle, porque el tema, es que, los medios de comunicación, es un baluarte fuerte, en cualquier sociedad moderna, o sea, si no hay el medio de comunicación, el que vive, allá, en la última quebrada, donde está, no se entera, de los problemas que pasan, o sea, nosotros siempre, hemos tenido como aliado, a los medios de comunicación, y gracias a los medios de comunicación, podemos divulgar, los temas que se han dado, se ha creado conciencia, en este caso, tuvo su génesis, en esta televisora, y aquí nace, el tema ese, cuando se descubre, las primeras denuncias, y también, el tema de la golpiza, o sea, que son, para nosotros, es fundamental, el papel que han venido jugando, los medios de comunicación, en estos 10 años, en caso de, y los cierres de calle, que han podido la protesta, no ha sido realmente, esos puntos de apoyo importantes, y el mensaje, pues, de nuestra membresía, a nivel nacional, pues, es ese, o sea, agradecerle los espacios, en estos 10 años, y manifestarle, pues, que nuestra lucha, va a continuar, nuestras acciones de fuerza, van a continuar, y una vez, ya el día, sábado 22, cuando se apruebe, la declaración final, y los acuerdos, pues, van a salir, determinadas las acciones, en las cuales vamos, o hablarle a menos de dólares, la oportunidad, para decirle, qué fue lo que desarrolló, después de la pausa, hablamos de esto, porque, aquí hay una segunda parte, en la historia, no solamente han pasado 10 años, también, hay un compromiso, para continuar, buscando, la justicia, que hace falta, después de 10 años, con las consecuencias, de ese jarabe, y el etilengri, tenemos una pausa, ya regresamos, en breve, aquí en debate abierto. Continuamos, continuamos aquí, en debate abierto, y en la parte final, del programa, agradecemos realmente, a Gabriel Pascual, a Ofelia, a Auda, y a Omaira, víctimas todos ellos, del jarabe, del etilenglicol, su tiempo, en este programa, pero, antes de terminar, sería bueno entender, bueno, qué va a pasar, porque ya, después de 10 años, vimos, no solamente el juicio, el proceso, y las sentencias, o sea, qué va a pasar, después de las sentencias, que se han dado, en este proceso, cuál es el camino, a seguir Gabriel. Nosotros, hemos apelado, el fallo, en el facto fallo, hemos apelado, le estamos dando, un tiempo pronunciar, a la corte, para que se pronuncie, y revierta, esa decisión, y castiga a los responsables, de no ser así. ¿Existirá esa posibilidad? Lo dudo, lo dudo, lo dudamos, realmente, y genera más desconfianza, en ese sistema de justicia, y yo creo que, pues lo que hay que hacer, es una barrería completa, y verga, a quien elige realmente, o actúa, en derechos ambientales, de la población. Nosotros vamos a ir a recurrir, a la instancia internacional, nosotros vamos a la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, eso lo tengan por seguridad, si es posible, vamos a recorretar, centavo a centavo, para cubrir, todos los gastos, que se requieren, en cuanto a ese tema, porque no tenemos los recursos, si el fallo, le sale negativo, insiste, los magistrados, en mantener, esa aberración jurídica, que yo creo que, todos los abogados aquí, perfectamente, pues han estado, sorprendidos, con ese fallo, nosotros vamos a recurrir, esa instancia, y la otra instancia, que vamos a hacer, son las acciones, de fuerza, el Ministerio Público, vamos a presionar, para que la señora, por ser una de por todas, determine, las afectaciones, de esa persona, de media de 500 personas, para que tengan el derecho, a cobrar la pensión, y a otros beneficios, y también, todas las medidas de fuerza, para garantizar, una mejor calidad, en cuanto al servicio médico, hospitalario, y sobre todo, que las atenciones, no solamente sean, atenciones especializadas, sino humanizadas. Ahora bien, hubo una fotografía, inclusive, que corrió en redes sociales, de que en medio, de las discusiones, de la audiencia, del Dieter Lenglicol, la magistrada, del segundo tribunal de justicia, María Lourdes Estrada, Villar, se dormía, por supuesto, se dormía, en medio de la audiencia, lo cual indica, el tipo de profesionalismo, que hay en esa corte, una persona, que se duerme, que tipo de fallo, como va a racionar, o admitir un fallo, y se dormía delante, por supuesto, eso fue, escandaloso, escandaloso, es más, fue una burla, nosotros lo tratamos, como una burla, en su momento, cuando se dio, por parte de los afectados, que estábamos en el recinto, con la inclemencia, de las circunstancias, del ambiente, porque estábamos, en la parte externa, entonces, ver a alguien, un funcionario, que en lugar de estar ejerciendo, pendiente de la audiencia, de la testimonio, atento, a una cosa tan humana, si un magistrado, estaba con esa cronatralística, mejor se dedique a trabajar, de noche, y a descansar el día, y no solamente, el hecho de que se haya dormido, porque, ok, puede ser que se haya dormido, pero si al final, el fallo, hubiese sido, otro, las cosas, hubiesen sido distintas, pero, así no ocurrió, y sobre todo, pues que sigue, en la palestra, el nombre de la señora, María Loura de Estrada, porque no solamente, en el caso de Tinellico, sino también, en el caso reciente, con el proceso, del señor Moncada Luna, entonces, hay una serie de cosas, que al final, ya realmente, la población, para mí, está hastiada, y te lo digo, porque soy pueblo, nuestra gente de pueblo, y hasta alcanzar, la misma cosa, que al final, el humilde, es el que paga, la consecuencia, de aquellos, que en lugar de dirigir, un estado, de ser líder, de un estado, convierte en esto, en otra situación, entonces, sí, nos vamos a estar muy pendientes, de mantener las reuniones, con la autoridad, de la calle, de la salud, con el interior de salud, porque la hemos mantenido, hemos creado, dos unidades de enlace, con ellos, esperemos crearla, la próxima, en la unidad de enlace, el próximo año, y para eso, estamos trabajando, junto con la caja, y le hemos manifestado, la autoridad de la caja, no estamos dispuestos, a trabajar de manera conjunta, con transparencia, con seriedad, que al final, pues todo se beneficie, no solamente el medicamento, de los afectados, sino todos aquellos compañeros, y compañeras, que tienen situaciones de cáncer, otro tipo de enfermedades, que también requieren los medicamentos, y que son costosos, frente a eso, hay que unificar, hay que unir, fuerza, hay que unir, ideas, y que al final, prevalezca, que es el desarrollo, y el bienestar del país, eso es lo que estamos, y el tema también, pues con el ministerio público, de que se puedan identificar, finalmente, aquellos que están afectados, y se les diagnostique, si están o no, realmente, pues los que ingirieron, ese medicamento, entonces, eso sería fundamental, porque eso, me preocupan también, igual que ustedes, pero me preocupan más, porque ni siquiera, esto han podido, ser diagnosticados, y no reciben nada. Te explico una, mira, a esta altura, he encontrado una receta, es difícil, pero lo más curioso, todavía, que es, a la orientación, que usted acaba de mencionar, su palabra, el ministerio público, el senador, que era por ser, la caja de salud social, de Chorrera, le emitió, una nota, certificándole al ministerio público, diciéndole, que la señora, profesora, Rufina, le había recetado, el medicamento, está ahí, que dice el ministerio público, que no, que tiene que decir, qué tipo de medicamento, cómo va a conseguir, a esta altura, qué tipo de medicamento, cuando fue triturado, usted tiene que darle la razón, a quien tiene la razón, entre cosas, la duda la tiene la víctima, la duda razonable, hay que hacer a la víctima, dónde llega a conseguir una receta, si tú sabes que la institución la tritura, un medicamento, que yo te entregué a ti, como paciente, tú como autoridad, del ministerio de salud, y que la llevaste a los depósitos, del ministerio público, y ahora esas pruebas, esas evidencias, se han disipado, inclusive, cuando hicieron, cuando hicieron, las exhumaciones, los tejidos, que en su momento, no terminaban de analizar, quedaron ahí, esos tejidos ya no funcionan, ya no sirven de prueba, todas esas cosas, son las anomalías, y todas esas cosas, salieron en el mismo proceso, en la misma audiencia, que se llevó adelante, y estaba en ese entonces, el doctor Vicente Pachar, que hoy aspira nuevamente, a ser director del email, yo no creo que con moral, el doctor Vicente Pachar, aspira nuevamente, a ser director del email, cuando él, de un solo pluma, de un solo día, determinó 634 casos negativos, que son esos mismos casos, que andan por ahí, en su mayoría, es el mensaje, de don Bayarino, que le decimos, a la procuradora, analizar, determinar, y darle realmente, el derecho a las personas, para que sean, reconocidos como afectados, y tengan el derecho a la pensión, vitalice, y a otros beneficios, que brinda la Caja de Sociales, mientras que salga. Muchas gracias Gabriel, por acompañarnos, a Ofeina González, Auda Garcés, y Omaira Tristán, por acompañarnos esta noche, aquí en Debate Abierto, también al señor Carlos Bayarino, porque realmente, hemos puesto en perspectiva, lo que ha ocurrido, han pasado 10 años, desde las lamentables, informaciones generadas, por el envenenamiento, por el de Firen Glicol, y todavía, hay clamor de justicia, por parte de los afectados, así terminamos, gracias por acompañarnos, de nuestra parte, será hasta mañana, donde tendremos otro caso, que también cumple 10 años, el caso del incendio, del bus de la cresta, 10 años han pasado, y este es otro de los casos, en donde no hay sentimiento, de justicia, esto será mañana, aquí en Debate Abierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!